Hola qué tal chicas y chicos, amigas y amigos, soy Xenia Costa y hoy vamos a ver la velocidad, vamos a hacer un test a este disco duro de Toshiba, un disco duro de estado sólido modelo A100, ¿de acuerdo? Para ello vamos a abrir el disco duro y vamos a ver qué contiene la caja aquí está el disco duro, como podrás apreciar y este es el disco duro Toshiba A100, vamos a hacerle un test a ver qué tal se comporta, para ello vamos a usar este adaptador que tenemos aquí para coger el disco duro y conectárselo, meterlo aquí, en esta carcasa y lo que hacemos es que la vamos a abrir aquí la tenemos cogemos el destornillador aquí está, el destornillador trae tres tornillos entonces ahora, aquí tiene como un hueco, en este lateral lo es y por aquí trae un conector que es el que tenemos que conectar en el disco duro seguramente, vamos a abrirlo, aquí está bien, entonces el procedimiento va a ser, coger el disco duro y conectárselo a esto que tenemos aquí apretamos un poquito y ya lo tenemos conectado y ahora lo que hacemos es meterlo dentro de la carcasa lo metemos dentro ya está, y ahora vamos a proceder a coger los tornillos vamos a cogerlo un tornillo y se lo conectamos aquí conectarlo al ordenador y a ver conectando con este cable a ver cuánta es la velocidad de transferencia que podemos disponer lo voy a conectar a una carcasa externa a un ladrón de puerto externo, USB 3.0 también a ver qué tal amigos bien amigas y amigos el paso siguiente ya tenemos el disco duro Toshiba conectado a nuestro ordenador lo tengo conectado a un puerto USB externo un ladrón de puerto por así decirlo y tengo por aquí el programa AHA Video System aquí lo ves es para hacer un test vamos a seleccionar el disco vamos a aplicar aquí para elegir el disco que queremos en este caso va a ser el Toshiba le damos que abrir y vamos a comenzar el test vemos que tiene de escritura y de lectura leyendo vídeo a 1920 x 1080 si ponemos un vídeo a 4K a 4K a ver qué ocurre bien estas son las medidas del disco duro que tenemos el Toshiba que es para SATA 3 de estado sólido el modelo A100 amigos pues esto es todo espero que te haya gustado la review de este disco duro y ya lo vamos a comparar con otro disco duro de Samsung haremos otro vídeo tutorial comparando este disco duro de estado sólido con otro disco duro de estado sólido de Samsung un Evo de Samsung ¿de acuerdo amigos? pues nada más esto es todo un saludo para todos chao amigos